de la salud que la han querido desacreditar. No te voy a decir que la Organización Mundial de la Salud sea una organización perfecta, pero en este momento las posiciones que ha anunciado el mundo son las que más se acercan a la realidad de este coronavirus. Estados Unidos ha insistido que la Organización Mundial acuse a China sobre el coronavirus por una posición política de mala intención de Donald Trump. ¿Por qué digo de mala intención? Porque al decir que eso fue preparado en un laboratorio, eso significa que si prepararon ese coronavirus no ha habido. Es porque tienen el medicamento. Nadie va a inventar una pendejada que le haga daño a su propio país que lo inventó. ¡Nadie! Entonces aquí una representante de la Organización Mundial de la Salud, miren lo que dice ella. ¿Qué dice ella? La Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, voy a tener que ver cómo, porque aquí sale al revés y le pido excusa, porque como es de frente que le estamos haciendo. Lo que ella dice, que la Organización Mundial de la Salud afirma el origen animal del coronavirus. Hasta ahora, científicamente, en ningún otro país que no sea Estados Unidos o que no sea Donald Trump o Pompeo, son los que políticamente le quieren sacar ventaja. Diciendo que el coronavirus fue inventado. No, el coronavirus científicamente, hasta ahora, el único animal que han localizado, que posee el coronavirus, es el murciélago. Cosa curiosa, cosa altamente curiosa, de este tipo de cosas que se dan en la naturaleza. Y es que al murciélago no le hace daño el coronavirus. Entonces lo que los chinos o el mundo o los científicos están investigando, cómo este murciélago lo transmite a un intermediario. Y ese intermediario, eh, logró transmitirlo a la tercera persona, que somos nosotros, los humanos. O sea, que el mismo murciélago, el coronavirus no le hace daño. Y en la ciencia hay paquete, hay paquete, hay paquete, hay paquete, 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 eh, hay paquete, paquete, de enfermedades que el mismo animal no posee. Y no le afecta. Por ejemplo, encontraron con el SIDA, encontraron unos monos por Brasil y en África, que ellos poseían el SIDA. Pero el SIDA no le hace daño. Esto está demostrado científicamente, esto no es un secreto. Como los monos verdes, que inclusive una vez un avión lleno de monos verde, más de 84 monos, que iban para de Brasil a Cuba, el avión tuvo un defecto y tuvo que, que entrar al aeropuerto de las Américas. Yo recuerdo eso, que el avión tuvo que aterrizar aquí, por un desperfecto, y el aeropuerto más cercano era precisamente República Dominicana. el coronavirus, hasta ahora, lo poseen los murciélagos, en esa ciudad de China. Pero se anda buscando cómo fue el intermediario. Resulta, que en China hay una ciudad, que le gusta comer animales exóticos. Por ejemplo, ellos tienen una temporada, en China, que comen perros, perros criados para comer. Aunque tiraron una ley hace como tres o cinco años, que solamente una vez al año se les permitía hacer ese tipo de comida, de perros. O sea, que es una ciudad que le gustan los animales exóticos. Y entre los animales exóticos, está el murciélago. Que yo no sé cómo se comen ese animal tan feo, porque psicológicamente, yo he visto en los periódicos salieron sopas de murciélagos y la gente lo pone al lado. Y es una cosa horrible, pero nada, cada cultura. Hay países australianos para allá, que comen catarrones, que comen gusanos. O sea, que cada quien con su cultura. Vamos a respetar eso. Entonces, el coronavirus no es un problema de invento de laboratorios, ni de Estados Unidos, ni de China. Lo poseen los murciélagos, porque la vida está hecha de curiosidades. Y no crean ustedes que el murciélago salió ahorita, nació hace 50 años, 100 años. No, el murciélago tiene millones de años que se construyó, que se elaboró, que se hizo. Que Dios lo hizo, la naturaleza, la evolución. Y ese murciélago quizás tiene millones con ese virus. Parece que en este caso, no quedó bien cocinado y el virus quedó en su capacidad de hacer lo que ha hecho el mundo. Pero de todas formas, dicen los infectólogos que estudian la historia de la pandemia. Que siempre la humanidad, como dice mi hijo Chichi, la humanidad trae así como trae los terremotos. Todo trae el agua, trae aguacero, trae viento, también trae ese proceso de enfermedades. Parece que la naturaleza necesita estos fenómenos para que la misma humanidad pueda seguir creciendo. Recuérdense que los animales que conocemos en cuatro patas, según la teoría de Darwin, todos los animales, casi todos, nacieron en el agua y vivieron en el agua. Y esto no es un invento, hay procesos que se han encontrado bajo hielo, ahora como se están descongelándonos esa zona de alta cantidad de hielo. Y el mundo está viendo animales que estaban en un proceso de volverse ya en cuatro patas, pero todavía eran anfibios. Y hay animales, miren, el maco es un animal anfibio, un animal de agua y de tierra. Así son muchísimas cosas que no crean ustedes que es de ahora que viene. O sea, hasta ahora, el murciélago en esa ciudad de Wuhan, que le gusta comer cosas raras, hasta ahora, la ciencia, ni en China, ni en China, ni en China, ni en China.